Blue Noticias cumple dos años, dos años ofreciendo una información comprometida, veraz y crítica, cumpliendo con nuestro compromiso con la democracia y defendiendo cada día, sin ambigüedades, los valores de libertad, igualdad y justicia social, con la mirada puesta en un futuro donde no tengan cabida ni los discursos de odio, ni la desinformación, ni las fake news, ni las mentiras, ni los bulos. Y seguiremos trabajando para conseguir ese objetivo. A muchos les incomoda nuestra presencia, pero ya lo dijimos hace dos años y lo volveremos a repetir. No hemos venido a agradar al poder político, ni al poder mediático, ni económico. Así que seguiremos denunciando la convivencia de todos ellos con el fin de contribuir desde nuestra posición, desde nuestro modesto lugar, a tener un país más justo y más democrático. Y por supuesto, todo esto no sería posible sin el apoyo y la valentía de nuestros socios y socias y de nuestros electores. A ti te lo debemos todo. Así que gracias por seguir haciendo posible este proyecto un año más.